como no para todos mis amigos de parte de los amigos vicente sandoval hoy te quiero tanto tanto grupo venus de aquel día michoacán yo sé que nunca dije a ti palabras de amor quizás tardé en comprender que era lo mejor acércate a mí te quiero abrazar al fin logré saber mi amor por ti hoy te quiero tanto tanto tal y como tú me quieres hoy te quiero tanto tanto lo he sentido tantas veces lo he sentido tantas veces muchas 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 veces yo sé que tú no puedes ver qué hay dentro de mí mi corazón ha vuelto a amar y empieza a sonreír te voy a hacer feliz me tienes que creer al fin logré saber mi amor por ti hoy te quiero tanto tanto tal y como tú me quieres hoy te quiero tanto tanto lo he sentido tantas veces lo he sentido tantas veces muchas 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 veces muchas 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 veces muchas 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 veces muchas 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 veces muchas 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 veces Gracias.